¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque del canal Todo Que Veo en YouTube, todoqueveo.com. Si en cualquier momento durante esta transmisión le gusta, por favor, demuéstrenle su aprobación. Por favor, suscríbase al canal y por favor, dejen comentarios. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, guatemaltecos y guatemaltecas, Rafael Curuchiche llama a la República Dominicana un país de quinta. ¿Por qué? Porque la República Dominicana le ha puesto sanciones a él. Suiza, país europeo, la semana pasada le puso sanciones a Consuelo Porras. El mundo entero mira a estas personas como corruptos. Se hace Consuelo Porras, se hace Rafael Curuchiche, se hace Cintia Monterroso. El mundo entero tiene fichado a estas personas como corruptos. Ahora, el presidente Bernardo Arevalo, que tanto ha hablado desde el 20 de agosto hasta las 14 de las 14, ahora, después de los primeros 100 días, ah, que va a corretear a Consuelo Porras, que va a lograr que sea enjuiciada, se va a ir a la cárcel, y no ha hecho nada. No ha hecho nada. Pero para mí es bochornoso, y pueden ver la foto aquí en la etapa, yo no estoy mintiendo ni estoy exagerando. Para ver a Rafael Curuchiche hablando desde la sede del Ministerio Público, atacando a países soberanos como la República Dominicana, que le han puesto sanciones a él, en vez de tomar la oportunidad para tratar de desplegarse, él insulta a otros países soberanos, países que tienen relaciones económicas y políticas y diplomáticas con la República Gloriosa de Guatemala. Ahora, ¿Usted pensaría que el presidente, el doctor Bernardo Arevalo, como jefe de Estado, saldría públicamente a criticar a Curuchiche? Porque, miren amigos, vamos a decir las cosas como son. El Ministerio Público tiene autonomidad, supuestamente, en lo que dicen, en temas de justicia interna de Guatemala. El señor Curuchiche no le corresponde, por su protocolo, decir absolutamente nada de otro país. Eso no le corresponde a él dentro del perfil de fiscal. Los dos van para la cárcel, dice Luis Ramírez. Así debería ser, Luis. Así debería ser. Hay pruebas contundentes de que ambos son corruptos. Incluso Cintia Monterroso, que no me olvido de ella tampoco. Cintia Monterroso ha estado puesta ahí por Consuelo Porras con una tarea únicamente. Vamos a ver si saben cuál es esa tarea. No lo voy a decir. Voy a esperar dos minutos a ver si alguien dice cuál es la tarea de Cintia Monterroso. Pero bueno, el caso es si Rafael Curuchiche está ofendido porque la República Dominicana le puso sanciones, pues entonces Rafael Curuchiche en su cuenta personal de Twitter o de YouTube o de Facebook puede transmitir. pero que él haya hecho una transmisión de la sede del Ministerio Público usando recursos pagados por guatemaltecos y guatemaltecas honrados que pagan sus quetzales para mí es una injusticia. Para mí él se ha sobrepasado una vez más de la raya. El Ministerio Público no le pertenece a Rafael Curuchiche ni le pertenece a Consuelo Porras. El Ministerio Público como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Comunicaciones le pertenece al gobierno. ¿Y a quién le pertenece el gobierno? ¿A vamos? ¿A la UNE? ¿A semilla vos? No, al pueblo. El gobierno le pertenece al pueblo. El gobierno debería servir al pueblo. Entonces Rafael Curuchiche no le corresponde usar los recursos del Ministerio Público porque está ofendido que la República Dominicana le puso sanciones. Y como dije hace un poco Suiza, un país que conocido a través del mundo por su neutralidad le puso sanciones a Consuelo Porras hace tres o cuatro días. Pero parece que el presidente Arevalo no sé, como que ya no le interesa corretear a Consuelo Porras, no sé. Ahora voy a decir en mi opinión cuál es el papel que juega Cintia Monterroso. Cintia Monterroso, en mi opinión corre con la tarea de proteger a Alejandro Llamatei. Esa es mi posición. Hace como cinco o seis días Alejandro Llamatei salió públicamente a decir de que cualquier información de él únicamente se podía producir con su permiso. Y eso fue respaldado por Cintia Monterroso y el Ministerio Público. O sea que una persona muy capacitamente acusada de corrupción extorsión controla la evidencia que sale a través de las redes sociales y de la prensa y si él no quiere que salga no sale. ¿Es eso justicia? Eso es una payasada es lo que es eso. Alejandro Llamatei no tiene que ir a Chiquimula a esconderse. Alejandro Llamatei no tiene que buscar una salida clandestina de Guatemala. Alejandro Llamatei más que probable va a acabar en el Congreso o en Parlacén a pesar de que es un corrupto. Y Arevalo ¿qué dice? Mire amigos déjenme decir otra cosa del presidente Arevalo porque yo me considero simpatizante de él todavía aunque mucha gente dice no que yo yo ahora estoy con Vamos yo estoy con quien se yo no, yo no estoy con Vamos por favor no me pongan en ese grupo de personas ni con la UNE tampoco. Tengo cierta simpatía con vos creo que es un partido bastante bueno pero tienen cuatro diputados vos no puedes hacer nada. Yo respeto a Semilla respeto lo que están tratando de hacer pero Semilla solamente no puede hacer nada. Está Vamos está la UNE está Cabal hay demasiados partidos Semilla solo no pueden hacer nada. El caso es que el presidente Bernardo Arevalo con su ridículo ministro de gobernación salieron hace dos o tres días a decir que en los primeros cien días el gobierno de Arevalo había disminuido los índices de delincuencia en Guatemala habían disminuido el nivel de extorsión y para mí eso es un comentario ridículo que hacer y ninguno de esos periodistas mire que habían como una docena y medio de periodistas todos guardando el silencio ninguno levantó la mano a decirle ministro ¿qué comprobantes tiene usted? ¿en qué usted está basando que ha disminuido el índice de delincuencia? ¿en qué? ¿está comparando este día en 2024 con este día en 2023 o 2022? ¿qué documentos tiene? ¿de qué fuentes salieron? no veo que tenga un vocero de la Policía Nacional Civil no veo que tenga un vocero de las Fuerzas Armadas no veo que tenga un vocero de nada está parado solo y puede ser que esté hablando disparate ni un solo periodista preguntó eso entonces para mí como que yo no estoy haciendo videos con la misma frecuencia que antes porque me duele que el doctor Bernardo Arevalo de cierto modo haya decepcionado a Guatemala para mí verlo visitar Estados Unidos donde estoy yo actualmente tres y cuatro y cinco veces en los primeros cien días me pone a pensar ¿él verdaderamente quiere ser presidente de Guatemala o prefiere que Karin Herrera sea presidenta? porque Karin Herrera ha estado en comando más que él cuando él sale al exterior ¿quién queda? Karin Herrera y para qué sale tanto al exterior a buscar dinero claro y se supone que ese dinero esos recursos esos beneficios son para Guatemala se supone pero aquí en Estados Unidos muchos guatemaltecos aquí en Louisville Kentucky donde estoy yo hay muchos guatemaltecos y ellos me dicen a mí que ellos mira incluso personas que son como yo de Arevalo pero que se están se están empezando a dar cuenta de ciertas cositas que en realidad son tristes reconocerlas porque uno nunca quiere admitir que estaba equivocado yo le digo personalmente yo no soy chapín yo nunca he vivido en Guatemala tengo planes de visitar pero no soy chapín es importante decir eso ahora si yo hubiera estado presentado con la opción de Sandra Torres o Bernardo Arevalo sabiendo lo que sé hoy día igual hubiera votado por Bernardo Arevalo porque para mí Sandra Torres como decimos en Chile es lo que votó la ola para mí Sandra Torres de presidenta no tiene el carácter de ser presidenta no tiene la ética moral de ser presidente no le creo nada de lo que diga del bono único anual de las carreteras de dos niveles de cortar los costos de la luz no le creo nada para mí todo lo que sale de la boca de Sandra Torres es una calumnia yo no le creo nada así que la verdad es si yo hubiera sido chapín hubiera ido en Guatemala hubiera sido el 20 de agosto hubiera estado ahí en la urna hubiera tenido las dos opciones hasta sabiendo lo que sea ahora 13 de abril 2024 igual hubiera votado por Bernardo Arevalo 20 de agosto 2023 pero eso no quiere decir mucho el decir que yo escogería a Bernardo Arevalo sobre Sandra Torres no quiere decir mucho porque Sandra Torres para mí ya sabe mi opinión de ella pero a la misma vez Bernardo Arevalo no ha cumplido con sus promesas Bernardo Arevalo es un presidente que le gusta más aparecer en las redes sociales en la radio en la televisión ir a las cenas sacar las tijeritas y cortar saludar y hablar y hablar mucho desde que es presidente que ya son por lo cierto más de 100 días yo puedo contar con la mano derecha las veces que Bernardo Arevalo ha usado el término Mara nunca dice esa palabra nunca y eso es problemático porque en Guatemala la Mara existe en Honduras Xiomara Castro siguiendo la nota de Nayib Bukele está acabando con la Mara en Honduras se están acabando con la Mara pero donde la Mara está completamente aniquilada es en El Salvador Daniel Novoa en Ecuador siguiendo la letra de Nayib Bukele acabando con la Mara Javier Milei en la Argentina tratando de seguir la nota de Nayib Bukele atacando a la Mara en la Argentina Bernardo Arevalo no está siguiendo ninguna nota de Nayib Bukele Nayib Bukele se cansó de darle la mano a Bernardo Arevalo porque Bernardo Arevalo no le interesa combatir la Mara ahora cuando estaba haciendo campaña estaba hablando de eso pero la Policía Nacional Civil en Guatemala acerca de todo lo que yo tenga conocido no está actuando como la Policía Nacional Civil salvadoreña que tiene el mismo nombre nada que ver nada que ver este canal recibe muchas cartas de personas en San Marcos en Cobán en Escuintla Puerto Barrios Antigua Ciudad Capital la Policía Nacional Civil quiere combatir la Mara pero no está recibiendo las órdenes del gobierno ni el respaldo tampoco y un punto que hizo Aldo Dávila que le tengo muchísimo respeto por su transparencia es que la Policía Nacional Civil no tiene los uniformes nuevos no tienen comedores nuevos no tienen el entrenamiento que necesitan no tienen el respaldo del gobierno que necesitan entonces ¿de qué estamos hablando aquí cuando el ministro del gobierno de Arevalo? porque el ministro es de Arevalo dice que en los primeros 100 días han reducido los índices de delincuencia en Guatemala y la extorsión ¿cómo se mide eso exactamente? señor ministro una pregunta que hubiera sido buena de un periodista y habían como una docena y medio de periodistas y ninguno solo hizo una pregunta el ministro les estaba dando de comer publique esto publique esto publique esto y ellos sí, sí deme más deme más mire la verdad le voy a decir esto cuando Bernardo Arevalo estaba en los Estados Unidos reuniéndose con la Kamala Harris la vicepresidenta por lo cierto yo hablé mucho de esto y muchas personas no entendían por qué yo estaba tan molesto estaba molesto porque Nayib Bukele hizo un punto muy bueno cuando el subsecretario de los Estados Unidos se quería reunir con él y él no se quiso reunir con él Nayib Bukele hizo el punto de que presidentes se tienen que reunir con homólogos es decir un presidente con un presidente un presidente no tiene nada que ver reuniéndose con el vicepresidente de otro país es como que aquí está el presidente y acá está el vicepresidente eso nada que ver un presidente no se reúne con un quinto subsecretario de Estado tampoco eso no es un protocolo correcto y cuando usted ve al doctor Bernardo Arevalo en un pasillo prácticamente dándose vueltas esperando que la vicepresidenta de Estados Unidos se decida en verlo uno se pone a pensar es este el perfil que quiere Guatemala de que el presidente de la república el jefe de Estado lo hagan esperar en un pasillo dándose vuelta para que la vicepresidenta lo vea para mí eso es ridículo ese no es el perfil que quiere Guatemala y Guatemala es cinco veces más grande que El Salvador y Nayib Bukele jamás nunca se permitiría ser humillado de esa manera jamás nunca porque Arevalo sí entonces la realidad es que el doctor Bernardo Arevalo me ha desilusionado a mí de cierto nivel lo sigo apoyando porque creo que es un hombre honrado y eso es importante cuando estamos hablando de gente corrupta como Rafael Curuchiche Consuelo Porras Cintia Monterroso Freddy Orellana y todos los expresidentes de Guatemala como Jimmy Morales Otto Pérez Molina que ahora la CC decidió ponerlo en libertad Jorge Serrano Elías toda esta gente el ser un hombre honesto vale para mucho pero en mi opinión Arevalo no tiene la calidad de un presidente de la república y creo que el pueblo de Guatemala se está empezando a dar cuenta de eso creo que hasta la mismísima gente de Semilla están empezando a despertar a esa realidad será un hombre honrado será un hombre con buenas intenciones pero de presidente le falta mucho 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 ahora lo interesante y por favor dejen comentarios no tienen que estar de acuerdo conmigo me pueden mandar a la punta del cerro como decimos en Chile pero lo interesante es que el ministerio público abandonó su investigación de Karen Herrera ¿alguien se puso a pensar de eso? ¿alguien se ha pensado de eso? porque el ministerio público odia a Bernardo Arevalo Rafael Curuchiche hasta este día 13 de abril 2024 no reconoce Arevalo como presidente no reconoce su victoria ni de agosto ni de junio como victorias legítimas entonces ¿por qué ese ministerio público abandonó su campaña contra Karen Herrera? ¿por qué? ¿por qué? porque tienen corazones buenos ¿o será porque Arevalo dejó de pedir la renuncia de Consuelo Porras? ¿será porque Arevalo ya no está urgiéndole al pueblo que hay un plebiscito para corretear a Consuelo Porras? ¿no será que el doctor Bernardo Arevalo no se va a meter con Consuelo Porras y que por eso el ministerio público para darle las gracias dejó de molestar a Karen Herrera ¿podría ser eso? ¿podría ser que cuando el presidente Arevalo nombró de gobernador de Guatemala a un tipo que tenía vínculos con Alejandro Yamatei y Jimmy Morales que quizás por eso le dieron las gracias y dejaron de molestar a Karen Herrera ¿podría ser eso? porque la verdad que me parece bastante raro de que el ministerio público dejara de molestar a Karen Herrera y se han dado cuenta también de que Alejandro Yamatei como que figura un poquito más que lo que debería Jimmy Morales Jimmy Morales no ha sido presidente en muchos años sin embargo una reportera premiada de CNN español reportó yo lo puse aquí en el canal que Consuelo Porras salía en helicóptero de la casa de Jimmy Morales ¿qué vínculo tiene Jimmy Morales con la encargada del ministerio público? y ahora muchas personas están preguntándose ¿qué papel va a jugar Otto Pérez Molina? porque ahora que Otto Pérez Molina está puesto en libertad ¿ustedes se creen que va a retirarse una vida tranquila donde no se va a meter en nada o ustedes creen que va a ser otro Jimmy Morales? Otto Pérez Molina todavía tiene mucha gente Manuel Conde tiene mucha gente Edmund Mule tiene mucha gente estas personas siguen corriendo con partidos Sandra Torres es la cabecilla de la UNE y unos días atrás salió con que temía por su vida ¿será verdad que temía por su vida o no será que quiere poner a un lado dos opositores claves en su partido? porque simplemente no quiere ningún tipo de competencia para el poder que ella tiene sobre ese partido ¿y a quién fue a pedir la ayuda Consuelo Porras? digo ¿a quién fue a pedir la ayuda Sandra Torres? a Consuelo Porras al Ministerio Público no se olviden que solamente días antes de las 14 a las 14 cuando Consuelo Porras era la mujer más odiada de Guatemala que salió Sandra Torres públicamente a respaldarla también lo hablé en este canal y no será que quizás por ese respaldo público que le otorgó Consuelo que le otorgó Sandra Torres a Consuelo me confundo con toda esta gente corrupta pero no será que Sandra Torres al salir públicamente a respaldar a la mujer más odiada en ese momento de Guatemala lo hizo para que esa señora tan odiada el día de mañana o en un mes o en un año le tenía que pagar un favor de vuelta ¿no sería por eso? yo creo que en Guatemala la politiquería la política estas reuniones hablando de reuniones salió un artículo muy interesante muy interesante que dijo que en el mes de septiembre yo también hablé de esto cuando salió aquí en todo que veo en YouTube y también en mi otro canal Política Libre TV que en el mes de septiembre hubieron más de 20 reuniones secretas ya no son secretas pero eran secretas en septiembre del 2023 entre nada más y nada menos que Alejandro Yamatei y Consuelo Porras Arevalo ni siquiera se puede reunir una vez con ella sin que ella se levante y se vaya pero Consuelo Porras y Alejandro Yamatei tuvieron más de 20 reuniones puertas cerradas secretas únicamente en el mes de septiembre de 2023 ¿de qué estaban hablando? ¿qué se discutió ahí? ¿qué promesas se habrán hecho? eso fue en septiembre en diciembre Chile Rivera quien era presidente del Congreso en ese entonces fue gran parte de ese presupuesto ridículo ¿y quién ganó más que nadie con ese presupuesto ridículo? el Ministerio Público y el mundo entero le pidió Yamatei que vetara ese presupuesto ¿él lo vetó o no? no ¿y de dónde saque el Ministerio Público todos los recursos que tiene actualmente para estorbar Arevalo? ese presupuesto el Ministerio Público está endeudado a vamos está endeudado a la UNE entonces cuando Sanra Torres le pide al Ministerio Público que la ayude a ella en poner a un lado dos diputados que muy posiblemente sean competencia para ella para dirigir ese partido ¿qué va a hacer el Ministerio Público? va a hacer lo que le diga la señora Sanra o Doña Sanra como le dicen en el norte de Escuintla yo no le digo Doña porque para mí es otra corrupta pero el caso es que eso de las amenazas contra su vida ese audio ridículo eso puede ser todo un pretexto para que el Ministerio Público lo use para joder a estos dos diputados vimos lo que pasó con los diputados en enero que se atrevieron a criticar a Sanra Torres los expulsaron de la bancada de la UNE los expulsaron entonces que nadie me diga a mí que Sanra Torres ya no tiene poder que Manuel Conde ya no tiene poder que Edmund Moulet no tiene poder claro que tienen poder son las cabecillas de esos partidos y esos partidos continúan controlando el gobierno de Guatemala a pesar de que el presidente sea Bernardo Arevalo entonces para mí que Guatemala está empeorando más y más día a día y no es mi opinión únicamente todos los países del mundo se están dando cuenta de eso por eso que hace dos o tres días la República Dominicana le puso sanciones a Rafael Curuchiche es por eso que hace cuatro o cinco días Suiza el país más neutro del mundo que ni siquiera tiene un ejército le puso sanciones a Consuelo Porras el mundo entero no se puede decir que sea Estados Unidos o México o la Unión Europea todos los países del mundo tienen a estas personas fichadas como corruptos entonces yo como le digo para mí Guatemala va peor cada día y la prensa en Guatemala me da la impresión como que son cómplices de la corrupción y por qué lo digo mire que yo no soy chapín no sé cuántas veces tengo que repetirlo no soy chapín no vivo en Guatemala ni siquiera he ido a Guatemala pero tengo planes de ir y voy a ir en febrero estuve en El Salvador voy a ir pero no puedo decir cuándo no puedo decir cuándo porque también tengo que protegerme yo y no puedo ir a lugares donde me pueda poner yo en peligro por ejemplo a Chiquimula no puedo ir sería estúpido de mí de ir a Chiquimula porque la gente ya maté y me matan no sé si me matan pero me entran a palo yo también sé que no puedo ir al norte de Escuintla porque la gente de San Ratorre me hace daño y definitivamente no puedo ir a Jutiapa porque la gente de Consuelo Porras o sea yo sé dónde puedo ir y dónde no puedo ir hay lugares donde no voy por nada en el mundo Jutiapa Chiquimula el norte de Escuintla no voy para nada porque no soy estúpido uno tiene que tener un poco de sentido común estos lugares yo sé que si me ven me van a hacer daño yo no voy a ir pero voy a ir a Ciudad Capital iría a Antigua posiblemente a Cobán a San Marcos pero tampoco iría por muchos días iría por una semana en una semana se ve muy poco quizás a Ciudad Capital Antigua no mucho más que eso en 5 o 6 días lo mismo pasó en El Salvador fui a San Salvador fui a Santa Tecla pero no pude ir a mucho más que eso porque únicamente estuve 5 o 6 días pero creo que es importante que vaya al menos una vez por ahora para tener una interacción orgánica con guatemaltecos y guatemaltecas es muy importante especialmente con toda la cobertura que les doy pero la última cosa que iba a decir y es respecto a este comentario ridículo del Ministerio del Gobierno que dice que la delincuencia y la extorsión en los primeros 100 días fue reducida dramáticamente me pongo a pensar cuando el doctor Bernardo Arevalo estaba en Estados Unidos una vez más de las muchas y sicarios vestidos de policía nacional civil en plena luz del día trataron de asesinar a una fiscal no lograron matar a la fiscal sino mataron a sus padres entonces para mí ese tipo de noticia mientras que el presidente de la república está Dios sabe dónde menos que en su país donde debería estar gobernando dejando a la vicepresidenta para correr con el país y la vicepresidenta es otra inepta vamos a decir las cosas como son Karen Herrera qué experiencia tiene Karen Herrera que salgan a decir que han tenido grandes logros contra la corrupción y la delincuencia cuando a una fiscal le matan los padres a la luz del día la última cosa que yo estaría diciendo es que están ganándole a la delincuencia para mí es una hipocresía y una sinvergüenzura que en realidad no tiene nombre y la prensa se lo cree y después se dan vuelta y tratan de convencer al pueblo pero el pueblo no se lo está creyendo el pueblo se está dando cuenta de que este gobierno en realidad es mucho habla y poco hacer pero qué van a o sea no tienen opción ahora no tienen opción ahora porque Areola va a estar ahí por cuatro, cinco, seis años pero da pena amigos da mucha pena porque la verdad que el pueblo se merece mejor y uno se pone a pensar imagínense si Aldo Dávila fuera presidente imagínense eso ahí sí la cosa cambiaría y a uno le da pena porque a pesar de no ser chapín a pesar de no vivir en Guatemala de tanto leer los artículos y ver los videos y recibir las cartas como que uno se desilusiona por eso que no he hecho tantos videos últimamente porque la verdad que no sé qué decirles ya ¿qué les voy a decir? que tengan paciencia no les puedo decir eso porque el pueblo de Guatemala se merece mucho más pónganse a pensar antes que me vaya voy a quedarme aquí seis minutos más pónganse a pensar porque yo lo he pensado muchas veces y a las cien personas que están aquí activamente gracias por estar aquí por favor demuestren su aprobación eso es muy importante dejen comentarios como Luis Ramírez como Estela Santos pero pónganse a pensar y arriba de esos dos grupos pónganse a pensar del sacrificio de las autoridades indígenas 109 días en frente del ministerio público en frente del ministerio público si había calor si había lluvia si había tormenta si había hambre si había cansancio si extrañaban a sus hogares a sus familiares ellos nunca abandonaron ese puesto y es gracias a ellos que el mundo entero se puso a mirar a Guatemala por las autoridades indígenas muchas gracias estuardo guinzales bendiciones para ti también quiero que piensen de ese sacrificio de las autoridades indígenas de aquellos que participaron en el paro nacional de los estudiantes del USAC y después quiero que tomen todo ese sacrificio y miren lo que ha logrado o lo que no ha logrado Bernardo Arevalo Karina Herrera y el movimiento semilla porque la verdad que uno se pone a pensar esas cosas y es bien difícil no deprimirse porque la verdad que semilla no ha hecho absolutamente nada y ahora pedir un estado de calamidad y que el Congreso lo haya rechazado contundentemente ¿cómo Arevalo va a pedir un estado de calamidad si nunca habló con los gobernadores los alcaldes las personas que corren la responsabilidad de administrar esos lugares ¿cómo el gobierno en Ciudad Capital se atreve a pedir a pedir un estado de calamidad sin ni siquiera consultar a esos gobernadores a esos alcaldes porque eso es exactamente exactamente lo que hizo el doctor Bernardo Arevalo yo soy una persona que detesta a la Rodríguez lo detesto pero tiene razón en este momento Arevalo nunca consultó a esos gobernadores y por eso fue que el Congreso lo rechazó de la manera que lo rechazaron el aeropuerto está en ruinas las calles están en ruinas la Policía Nacional Civil con uniformes sucios prácticamente que durmiendo en el piso ¿y sabe lo que molesta? es que el dinero está ahí el dinero está ahí pero no lo están usando para la policía para el aeropuerto para las carreteras para las personas de la tercera edad ¿dónde está yendo ese dinero? ahora no podemos atacar a Yamatei porque ahora el presidente es Arevalo ¿qué está haciendo Arevalo? esa es una pregunta que yo no le tengo la respuesta y muchas veces yo estoy haciendo la pregunta no solamente ¿qué está haciendo Arevalo? pero ¿dónde está Arevalo? ¿dónde está hoy día? está en Estados Unidos estará en México quizás anda por Europa sería bien lindo que estuviera en Guatemala ¿cierto? y cuando está en Guatemala ¿qué es lo que hace? va para desfiles sale a comer da conferencias de prensa todo menos que trabajar será honrado pero también alguien tiene algo tiene algo de vago para decir la verdad como es la verdad es una y una solamente a veces duele decirla a veces la gente la evita pero la verdad es una y una sola y a pesar de que yo me considere todavía un simpatizante de Arevalo sería un hipócrita si vería que no me siento desilusionado y yo hipócrita no soy y si pierdo vistas por ser honesto pierdo vistas y las he perdido las he perdido porque mucha gente se quiere ciegar no quieren admitir que Arevalo no ha hecho absolutamente nada y la verdad que no ha hecho nada nada ahora la retórica de aquellos que lo respaldan incondicionalmente es que los problemas de Guatemala no se resolucionan de la noche al día está bien está bien ese es un punto plausible pero tampoco deberían decir que en 100 días no se puede lograr nada porque en 100 días se puede hacer bastante y este presidente no lo ha hecho entonces vamos a ver qué es lo que dice esa gente después de 6 meses después del primer año hasta cuándo van a sacar las excusas y en qué momento van a reconocer si es que no ha hecho nada para ese entonces de que es un presidente inefectivo creo que la paciencia del pueblo no va a durar mucho más y la diferencia entre Yamatey y Arevalo o Morales y Arevalo o Jorge Serrano Elías y Arevalo es que Arevalo viene de un partido chiquitito y esos otros no esa es una gran diferencia porque si el congreso se le acaba la paciencia pueden sacar Arevalo fácilmente no podrían hacer eso si él fuera de cabal o si él fuera de vamos o si él fuera de la UNE pero sí con Semilla porque Semilla es un país pequeñísimo así que como les digo quizás sea por eso que Arevalo va tanto a Estados Unidos y a Europa porque necesita el respaldo de esos países pero cuando llegue el momento que pierda el apoyo de guatemaltecos y guatemaltecas a través del territorio nacional ahí se le va a acabar la luna de miel como presidente porque el congreso lo saca el congreso lo saca yo soy de Estados Unidos de Louisville Kentucky quiero mucho Guatemala quiero mucho Ecuador Honduras El Salvador pero la verdad es de que Guatemala se merece mejor que lo que ha tenido y lamento decir que creo que Arevalo por muy honesto que sea y muy bien intencionado que sea es un presidente completamente inepto no tiene idea de lo que está haciendo y Carlin Herrera otra inepta no tiene idea de lo que está haciendo yo le rezo a Dios porque siempre Dios primero que lo guíe a él y que todavía pueda ser un gran presidente como fue su padre pero por ahora no veo mucho no veo mucho por entusiasmarme y me molesta que ya no está exigiendo la renuncia de Consuelo Porras y de Rafael Curuchero Chiche que no está exigiendo la renuncia de Freddy Orellana que no está exigiendo la renuncia de Walter Mazariegos que la verdad que no tiene nada que ver con la Universidad de San Carlos no debería estar ahí pero está producto de la misma corrupción que actualmente está destruyendo a Guatemala ¿Qué opinas de lo que pasó entre Ecuador y México? bueno creo que déjenme pensar cómo voy a responder a esto creo que yo admiro a Daniel Novoa admiro la mano dura que está utilizando contra la mar en Ecuador Jorge Glass más que probablemente es un corrupto fue encontrado culpable por las cortes ecuatorianas y debería pagar por sus errores ahora cuando una persona entra a un consulado o una embajada eso es territorio soberano o sea cuando uno entra al consulado o la embajada de México eso es como estar en México y que Ecuador o cualquier otro país se atreva a meterse a la embajada o el consulado de otro país para mí completamente inaceptable pero Ecuador está pasando por momentos muy amargos muy difíciles imagínense el candidato Villavicencio fue asesinado a la luz del día rodeado de policías rodeado de hombres y mujeres y niños la mara lo asesinó y a los pocos minutos a las pocas horas después en un video tomaron responsabilidad y amenazaron a otros políticos que si no hacían lo que ellos decían iban a tener el mismo fin que Villavicencio en otra ocasión la mara se tomó de una estación de televisión mientras que la estación estaba en el aire y en otra ocasión la mara asesinó a un alcalde de 27 años ella y su colega entonces lo que está haciendo Daniel Novoa es lo que está haciendo Nayib Bukele es lo que está haciendo Xiomara Castro la mara tiene que ser aniquilada olvídense de derechos humanos y de toda esta bobería para mí derechos humanos son una cosa sagrada pero no con la mara la mara no se merece ningún tipo de piedad o lástima o empatía ni nada son lo peor de lo peor de la sociedad y tienen que aniquilarlos por eso la situación de Ecuador es una situación un poquito más complicada mi respuesta sería no deberían entrar a la embajada pero Ecuador está prácticamente en una guerra civil en este momento y es una guerra a todo costo entre los buenos y los malos no hay nada entre medio están los buenos y están los malos en la guerra contra la pandilla están los buenos y están los malos no existe ser neutro no existe estar en el medio está con los buenos o está con los malos y está con los malos que Dios tome lástima sobre su alma porque la verdad es que la mara tiene que ser liquidada eliminada aniquilada completamente porque si no la gente honrada y decente van a sufrir y nadie se preocupa de los derechos humanos de ellos como dice el presidente Nayib Bukele todos en Ecuador lo quieren bueno eso no lo puedo leer pero la verdad es Ecuador está en una situación muy parecida a Guatemala y la cosa que está haciendo la prensa en Guatemala es una cosa bien sucia están escondiendo están escondiendo la seriedad de la mara en ese país como dije inicialmente en el video puedo contar con la mano derecha las veces que el doctor Bernardo Arevalo ha usado la palabra mara no la usa en su vocabulario pero el que no la use no quiere decir que no exista en este momento la mara hace lo que quiera en Guatemala no lo puede hacer en El Salvador no lo puede hacer en Honduras pero si lo puede hacer en Guatemala Guatemala si no actúa de manera inmediata se va a crear en un santuario para las maras créanme porque eso es lo que va a pasar para allá va a Guatemala si es que ya no está ahí porque la mara prácticamente vive en los alcantarillados en El Salvador yo estuve ahí la mara tiene miedo de su propia sombra en El Salvador porque los han aniquilado y aunque a Honduras le falte mucho al menos tienen las ganas y han implementado el estado de excepción Guatemala no está haciendo nada absolutamente nada para combatir la mara así que ¿dónde se van a ir? miren lo que hace la guerrilla colombiana la FARC y la ELN y no le crea a nadie que la FARC ya no existe ese es un cuento claro que existe atacan al ejército colombiano atacan a la gendarmería a la policía y cuando la respuesta es demasiadamente fuerte arrancan para Venezuela porque para Venezuela no los pueden corretear arrancan para Venezuela donde Venezuela les da santuario y cuando la fuerza armada colombiana regresa a lo habitual la guerrilla cruza de nuevo y los ataca de nuevo y después corran para Venezuela y eso es lo que va a pasar eventualmente con Guatemala la mara va a tratar de actuar en El Salvador va a tratar de actuar en Honduras y cuando llegue la fuerza armada y llegue la policía van a arrancar para Guatemala ¿quién le va a hacer nada en Guatemala? si Areola prácticamente nunca está en Guatemala ni siquiera dice la palabra mara eso es lo que va a pasar amigos y no porque la policía nacional civil de Guatemala quiera que pase no porque las fuerzas armadas guatemaltecas quieren que pase porque las fuerzas armadas guatemaltecas y la policía nacional civil guatemalteca si el gobierno les daría la orden ellos acabarían con la mara pero el problema es que el gobierno no está dando esas órdenes ese es el problema saludos desde Perú simplemente yo muchas gracias José Hidalgo dice aquí lo que queda es el pueblo tome las riendas del país que todo se corrompió aquí hay mucha gente preparada pero como él se acostumbra al sistema de la corrupción y es por eso que quedan callados exactamente la preparación de las fuerzas armadas guatemaltecas la fuerza aérea la armada el ejército y la policía nacional civil son excelentes son hombres y mujeres fieles a la constitución hombres y mujeres valientes dispuestos a darlo todo por el país pero ellos responden a órdenes del gobierno de la república y el gobierno de la república no le interesa la mara porque ni siquiera mencionan la mara entonces las fuerzas armadas se mantienen encuartelados la policía se mantiene también en sus comisarías y la mara puede hacer lo que les adantóje eso es lo que está pasando en Guatemala Ecuador la tiene mucho más difícil que El Salvador porque la corrupción llegó a los altos cargos del país actualmente hay tres casos abiertos que involucra abogados narcos alcaldes y jueces fiscales además también es de mencionar que El Salvador solo ha tenido que combatir con dos o tres pandillas y El Ecuador tiene 22 pandillas imagínense imagínense si son ejércitos y muchos dicen que son ejércitos que tienen recursos de los carteles mexicanos y colombianos o sea que ni siquiera son pandillas organizadas con armamientos modernos dentro del país pero que también acuden y reciben ayuda de organizaciones criminales de otros países pero Ecuador está luchando El Salvador está luchando Honduras está luchando y que está haciendo Guatemala nada no porque no quieren pero porque tienen un presidente que es completamente inepto es honrado tiene buenas intenciones lloro todos los días para que él despierte y empiece a actuar porque tiene el mando tiene el poder pero no lo está usando porque en mi opinión Consuelo Porras es la que está gobernando Guatemala Rafael Curuchiche está gobernando Guatemala la CC está gobernando Guatemala y quien controla la CC Alejandro Yamatei y Miguel Martínez entonces la verdad que le veo muchos días oscuros a Guatemala va a haber mucha más oscuridad antes que se vea una luz al fin del túnel la verdad amigos mire en un momento tenía 100 personas mirando ahora tengo 62 si a mí me interesarían las vistas o la popularidad diría mejor termino porque he perdido he perdido 38 personas pero hasta si esto baja a dos personas igual vale la pena porque yo no estoy haciendo esto por vistas o por comentarios o por popularidad estoy diciéndolo porque verdaderamente tengo un foro gracias a Dios y puedo expresarme y es un foro donde todo el mundo es libre de tener su opinión yo nunca le he dicho a nadie que no deje su opinión pueden ser de la UNE pueden ser de VAMOS de CAVAL de WINAC pueden ser de de lo que sea no me interesa siempre y cuando no traten de intimidar a otras personas por tener opiniones políticas diferentes porque eso lo vimos del 20 de agosto hasta las 14 a las 14 vimos como hubo intimidación y no solamente en este canal pero en canales es mucho más grande y vimos los net center mucha gente afuera de Guatemala no tiene idea de lo que son los net center pero los guatemaltecos le pueden dar tremenda educación en qué es lo que son los net center y qué papel jugaban los net center y quién pagaba por los net center si le digo mire amigo la corrupción en Guatemala es una cosa que tiene muchos niveles y hay mucha mucha gente que tiene las manos sucias pero yo soy de la opinión de que los buenos van a ganar tienen que ganar pero cuando eso ya es otra cosa qué tal Mati qué tal Carlos Rojas o Maña cómo estás bueno amigos amigas ya me he atrasado bastante dije que únicamente iba a hablar 15 minutos 20 minutos y he hablado media hora los invito a que se suscriban al canal todo que veo en youtube todokeveo.com los invito a que chequen mi otro canal Política Libre TV también nuestro USA tercer canal que tengo que por favor dejen comentarios y por favor amigos amigas nosotros somos la minoría somos la minoría mucha gente prefiere hacerse los bobos mucha gente prefiere no preocuparse no discrepar no hablar de la situación caótica en que se encuentra Guatemala Ecuador prefieren pensar que todo va a salir bien lamentablemente para que las cosas salgan bien hay que luchar en Ecuador están luchando en Honduras están luchando en El Salvador están luchando en Guatemala la gente quiere luchar la fuerza armada quiere luchar el presidente tiene que despertar y tiene que actuar último comentario nos llega de Carlos Rojas Omaña El Salvador mostró el camino como hace falta unos Bukeles tengo familia en Ecuador exactamente y lo que hay que reconocer de Bukele y esto yo lo aprendí a través de mi viaje y todo lo que he leído Bukele no metió a toda la mara en la cárcel de noche a día lo hizo por fase y lo hizo a través de años pero él tenía en mente cuáles eran las metas él tenía en mente cómo se iba a lograr y no solamente la guerra contra la mara pero la guerra contra la corrupción y la extorsión y también la corrupción porque Bukele le puso un fiscal especial a su propio gobierno y eso no lo hace nadie bueno amigos amigas muchas gracias por sintonizar aquí al canal todo que veo en youtube todo que veo.com también vayan a todo que veo.com porque tengo muchos artículos ahí para los que les guste leer el leer y el aprender son poderosísimos la educación el conocimiento es más efectivo que cualquier arma de fuego la mente es lo más importante saber que hay corrupción es lo máximo porque mucha gente quieren pensar lo contrario quieren pensar que todo va a resolucionarse y así no funciona la vida perdónenme pero así no funciona la vida que hay la vida la vida que uno nos틀 y así no funciona